Parece que la mejor publicidad es arrojar una laptop por una ventana, ¿no crees? Vamos a repartir estos muñecos del señor Carnipan a los niños. Hey, ¿qué sientes, amigo? Bueno, creo que me siento como nulo en el código. Cuando finalmente rompe el código, todo se transforma en líneas y desaparece. Hey, viejo, ¿qué te pasa? ¿Te ríes de mí? Señor Pan, suéltelo. Sí, soy el señor Rancipan, director de Carnipan, y recupero mis pertenencias, ladrones baratos. ¡Gracias, torpes! ¡Se llevó nuestros juguetes! ¿Qué haremos ahora? ¡Suban, tontos! ¡Peste! ¡Peste! Me alegra que quieras ayudar, pero ¿estás segura de querer arruinar a esa rata apestosa? No podrás arrepentirte. Como en el código. Llámenme... ¡Binaria! ¡Entra! ¡Game on! ¡Más el bazarero! ¿Ustedes tienen un plan? Solo acércate a él, Minaya. Le daremos su click. ¡Oh, sí! Nació un bufón. Mouse, vale que pares. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué escondes los juguetes? ¡Son míos! ¡Les daré los juguetes a los niños! Creo que se acabó la noche de los bufones. ¡Ey, cuidado! ¡Váganse a la gente! ¡Chicos! ¡Vuelven a ser realidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Yo quiero que me vende! ¡Yo quiero que me vende! ¡Yo quiero que me vende! Los juguetes serán liberados. ¿Podré abrir mi muñeco de carnipán? ¡Qué bueno! ¡No, no! ¡No lo abras! ¡Basta, loco pan! ¡Lo abriremos! ¿Cuál es el problema? ¿El juguete se ve bien para mí? Sí, ¿qué pasa? Voltenlo. A ver... El trasero es obviamente más grande que el de un humano real, pero eso no es un defecto. No, chicos. Yo soy el defecto. Extrasero. Un trasero. Kilómetro cero. No quería que los niños tuvieran mis juguetes para que no se rieran de mí. ¿Están felices ahora, bufones? No, no. Claro que no. La verdad, lamento mucho que tengas que esconder así tu trasero. Yo tuve que aprender a amar mi cuerpo. Es un proceso. Será duro aceptarme a mí mismo si los niños se ríen de mi trasero gigante. No nos reímos de su gran trasero, señor. Es lo que lo hace tan bello y especial. No saben cuánto tiempo necesité oír eso. Bueno, miren esto. Barreras rotas y heridas sanadas por un grupo de hackers con sentido del deber. Entonces, ¿qué sigue para los bufones oscuros? Esto es muy genial. Ahora sus ojos están abiertos. La verdad ha sido descargada. Siempre estaremos entre ustedes. Somos el espacio entre los números. Somos los bufones oscuros.